Eh, chicos, que vais a romper la mina e ida a vuestras casas a tirar piedras. ¿No te gusta mi carbonete? ¿Te parece malo? Muy malo. ¡Fuerte! ¡Anormal! ¡Fuerte! ¿Compraso o no? Eso dígaselo a mi hermano. Depende del precio y de las condiciones de pago. ¿Condiciones? Sí, condiciones. 12.000 en tres meses, 1.000 a Tocateja, 4.000 al segundo y 2.000 al tercero. ¿Está claro? ¿Me expreso bien? Sí, señor, don. No te primes, hijo, llámame loco, lo estoy. ¿Tú no dices nada? Sí, que mi hermano está más loco que usted. Imposible, no hay quien me gane en eso. Estoy esperando tu respuesta. Déjeme pensarlo. Malo, malo. ¿Ves cómo no está tan loco? Venga esta noche a nuestra casa. Bueno. Hasta luego. Sí. 983. 1.100 en libreta de ahorros. 2.083. No nos llega de ninguna manera. Hay que comprar material, pagar jornales, arreglar el camino. ¿Por qué no nos vamos a América? Tenemos el dinero justo para los pasajes. Eso, pero en lugar de América, París. A mí con esto me basta. Nunca nos marcharemos de aquí. ¿Os acordáis de lo que decía nuestro padre? América está a un paso en la costa. En cuanto tenga cuatro personas. La verdad, Pedro, no creas que vas a encontrar oro en la playa. También el carbón es oro. Sí, para el amo. Nosotros calderillas. Seremos los amos, Jandro. Y cuando lo seamos, podrás ir a París cuantas veces quieras. Un momento. Calma. A mí me parece que comprar esa mina es una equivocación. Pero es que aún así no nos llega el dinero. ¿Qué es esto? ¡Demonio! Las arras de mi boda. Las de mi madre. Las de mi abuela. Y no tengo hijas a quien darlas. Las guardaba para la necesidad. Y ya estamos en la necesidad. Si os vais unos a América y el otro a París, ¿qué hago yo? Nos alegramos de verle, señor Fernández. Buenos días. Hola. ¿Cuánto vale la tonelada? ¿Se ha metido a carbonero? ¿Cuánto? No sé. ¿A cómo la cobra Dumont? A 16 duros, pero no pensarás que... Dásela a 14. Vamos. 13. 10. Este carbón es muy malo. 12. Podrás tenerme 20 toneladas el sábado. Y 50, y 100, y mil, las que usted quiera, ¿verdad, Marorín? De acuerdo, 100 toneladas. Te lo compro todo. Jandro bromea. 100 toneladas es mucho para tres hombres. Contrata a la gente que te haga falta. Toma. 300 duros a cuenta. ¡Tato hecho! ¡Tres! Ya sabes, el sábado 100.